José Ignacio enviado especial era cerca de la 1,30 cuando terminó la última proyección de esta novena edición del José Ignacio International Film Festival. Es que hubo una doble función en la bajada de los pescadores previendo condiciones climáticas no muy benevolentes. Tras el atardecer, con el sol ocultándose en el mar y los edificios de Punta del Este en el horizonte lejano, el viernes se proyectó primero la que iba a ser la película de clausura del sábado, El Regreso de Mary Poppins, y luego, La Favorita, de Yorgos Lanzimos, la última de las cinco producciones entre las que el público, con su voto, podía elegir la mejor del festival, que si estaba prevista para el viernes. Emily Blunt encarna a la niñera, que regresa a la casa de la calle de los Cerezos. Foto, Disney Newsletters Clarín En definitiva, que el festival terminó un día antes, pero el sábado se dio a conocer el título, premiado. Fue Cold War, del polaco Pavel Pawlikowski, que había inaugurado el festival el sábado 5. El galardón fue una pequeña escultura de un artista local, Diego Farías. Entre copas de vino, latas de cerveza, botellitas descartables de gaseosa o agua mineral a precios accesibles, y pochoclo salado y dulce gratis, la jornada del viernes fue por más de un motivo especial. Blunt no tiene que envidiarle, en cuanto a carisma, a Julie Andrews. Fue la premier latinoamericana de El regreso de Mary Poppins, la secuela del clásico de Disney de 1964, que protagonizaban Julie Andrews y Dick Van Dyke, como la niñera mágica Iber, el desoyenador, y también avejentado en el papel del gerente del banco donde trabajaba el padre de Michael y Jane. Ya sin Andrews, por razones obvia de Edad Van Dyke, no es spoiler, tiene una aparición especial, el regreso de Mary Poppins transcurre en tiempos de la depresión en Londres. La niñera llega, también descendiendo desde el cielo como en la original, para ayudar a los Banks. Los niños no solo han crecido y son adultos, Ben Wissau, el nuevo Q de las películas de James Bond, y Emily Mortimer. Michael vive en la casa sobre la calle de los cerezos, pero ésta está por ser embargada si no paga un préstamo que tomó en el mismísimo banco donde trabaja. Michael enviudó, tiene tres hijos, la ayuda de su hermana y de la antigua maid, Julie Walters, y Poppins, una Emily Blunt radiante que, paraguas parlanchín en mano, no tiene mucho que envidiarle a Julie Andrews en aquello del carisma, el baile y el canto, les devolverá a los chicos y a los grandes algo del encanto de la niñez que habían perdido u olvidado de disfrutar. Lin-Manuel Miranda, del musical, Hamilton, es Jack, farolero en vez de desoyenador. La nueva película rinde tributo a la original La calle es la misma, el almirante que cañonea cada hora, el parque tal vez en demasía, como si tanto respeto y el amor que le tiene le impidiera despegar por sí misma. Está, entonces, la escena en la que los personajes interactúan con dibujos animados como la primera, y los faroleros, en vez de los desoyenadores, tienen su canción y coreografía propias. Lin-Manuel Miranda, el cerebro detrás del musical Hamilton, éxito de Broadway, es Jack quien vendría a cubrir el rol que jugaba Van Dyke, con la aclaración de que era un «ayudante» de Bert. Dirigida por Rob Marshall, la ganadora del Oscar Chicago y que dirigirá la sirenita, también de Disney, quien también armó las coreografías, en la Argentina se estrena recién el 24 de enero, pegado a las candidaturas al Oscar que se darán a conocer el martes 22, y muy probablemente entre los títulos que se mencionen con más cantidad de candidaturas al premio de la Academia Figer, la favorita. En principio, sin llegar a ser la idem, seguramente le hará fuerza a Roma, de Alfonso Cuarón, y a el vicepresidente, más allá del poder, de Adam McKay. Como el filme del mexicano, que puede disfrutarse en Netflix, la favorita también compitió en la última edición de Venecia, donde Olivia Colman se llevó la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina. Rachel Weiss, coprotagonista de «La favorita». La película de láncimos, el director de Canino, Langosta y el sacrificio del ciervo sagrado, está a la orden del día en lo que refiere al empoderamiento y la posición de la mujer en la sociedad y, en el caso, la política. La favorita sucede a comienzos del siglo XVIII, en la Inglaterra que reina, pero no gobierna, Anne, Olivia Colman. Tiene su favorita, Sarah, Rachel Weiss, quien hace y deshace a su antojo desde el palacio ante la pasividad, inoperancia y cierta flojedad de la reina. El arribo de Abigail, Emma Stone, prima de Sarah en busca desesperada de trabajo, primero tomada como sirvienta y luego de a poco, escalando en la consideración de la reina, trastocará todo. El filme es como todos los del realizador griego y, al margen de la polémica que le encanta despertar, aborda las relaciones interpersonales con agudeza, sí, pero también con movimientos bruscos, inesperados de guión. Como también el uso del sonido, un ruido persistente que no se sabe de dónde previene y cuándo y por qué se corta. A Yorgos le encanta, le fascina desconcertar al espectador. Pero son las actuaciones del trío femenino protagónico las que sobresalen sobre los artilugios del director, por lo general encerrando la trama entre las paredes interiores del palacio o del parlamento salen sólo para disparar a aves, y son las que en definitiva imponen con su presencia el interés del filme. En fin, la última jornada de José Ignacio fue una digna síntesis de lo que fue esta edición del festival, muy buen cine, y la mejor onda.